Hola, te presentamos la nueva página web de Colbun. Una página más rápida, intuitiva y con herramientas inclusivas que permiten una accesibilidad universal. Aquí podrás conocer las ofertas laborales de nuestra empresa, medir tu huella de carbono y aprender a reducirla, escribirnos a través de la línea de contacto o formular una denuncia de manera anónima en nuestra línea de denuncia. Experimente esta nueva forma de navegar. Colbun.cl. Aquí estamos.